Hola, soy Leity Gutiérrez, estudiante de Trabajo Social de 9º semestre. En este día quiero enviar unas felicitaciones a los profesores y más que felicitarlos, agradecerles por su labor y por enseñarnos cada día a ser mejores personas. Hola, soy Paulina Gutiérrez, estudiante del programa de Psicología y a ustedes en su día quiero agradecerles por su entrega y pasión. Gracias a ustedes la sociedad es cada vez mucho mejor. Felicitaciones y gracias totales. Hola, mi nombre es Estefany Pérez, soy estudiante del programa de gestión cultural de la Universidad de Antioquia seccional suroeste y hoy aprovecho este espacio para enviar un saludo muy especial a todos los profes en su día principalmente de gratitud por no perder la fe, por estar siempre constantes enseñando con todo el corazón, por tener la esperanza viva de que la posibilidad de cambiar muchas realidades que tenemos es a través de la educación. Muchas gracias. Soy Víctor Alfonso Guedelo Restrepo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de décimo semestre. A los profesores en su día quiero felicitarlos por siempre ser tan pacientes, por siempre poner el alma en cada una de sus enseñanzas y por siempre darnos las mejores lecciones de vida en cada uno de los momentos de nuestras clases que nos servirán para siempre en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias maestros. Hola, soy Verónica Morales, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial en la modalidad virtual y a los profesores en su día quiero enviarles un mensaje de felicitación porque tienen un papel trascendental en la formación de una sociedad más justa, equitativa y comprometida con el desarrollo y el crecimiento sostenible. Por su especial atención con cada uno de nosotros y por contribuir con el enriquecimiento de nuestro conocimiento. Hola, mi nombre es Mariana Cronbajal, soy estudiante de Contaburía Pública en la Universidad Antica Seccional Suroeste y hoy quiero enviarles un saludo de felicitación a todos los maestros y maestras que día a día nos inspiran a potenciar nuestros conocimientos y habilidades pero también a ser mejores humanos. Muchas gracias a ustedes que nos guían por el camino que nos va a llevar a cumplir todos nuestros sueños pero sobre todo muchísimas gracias por dejar sus huellas en él. Feliz día al profesor. Soy Karine Jaramillo Vargas, estudiante de Ingeniería Agropecuaria de noveno semestre de la Universidad Antioquia Seccional Suroeste y en este día tan especial quiero extender un saludo muy cordial para todos los docentes del alma mater para todas aquellas personas que hacen de nosotros los estudiantes mejores seres humanos para aquellas personas que cada día se levantan con una nueva motivación con ganas de transformarse y evolucionar para nosotros para aquellas personas que dan lo mejor de sí para formar grandes y excelentes profesionales Muchas gracias a ustedes, docente. Hola, mi nombre es Eliana María Cartagena Gudelo soy estudiante de Ingeniería Ambiental de los pregrados virtuales que ofrece la Universidad de Antioquia me siento muy orgullosa de ser parte de mi alma mater y más aún que hoy se está conmemorando una fecha muy especial y es la del Día del Maestro es por ello que quiero resaltarles en su día su labor, su entrega, su dedicación porque nos están ayudando a crecer profesionalmente desde la distancia les mando un saludo de felicitación y ¡Feliz Día Profe!